Mis hermosos ángeles de la abundancia, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Virgos? Ya sabéis Virgos que la abundancia es la salud, el trabajo, el amor, toda esa clase de abundancia que queréis que llegue a vuestras vidas en alguna forma. Y vamos a ver qué mensajes tenéis en estos momentos, de estos maravillosos ángeles de la abundancia, que os pueden decir en estos momentos, que os puedan ayudar. Vamos a ver. Virgo, el mensaje de los ángeles de la abundancia. Tenéis en estos momentos que acoger alianzas saludables y constructivas en vuestras vidas, sobre todo en lo personal y lo profesional. Y como resultado de ellas, se verán beneficiadas ambas partes. Vais a recibir la ayuda del cielo y de una persona que aportará la destreza y los recursos necesarios. Bueno, pues en este momento, los ángeles de la abundancia, tanto lo que es en lo personal como lo profesional, vais a recibir pues esa ayuda del cielo y el apoyo también de personas de vuestro entorno, que os van a aportar esos recursos necesarios en estos momentos, sobre todo. Virgo, estáis viviendo un momento muy bonito, lo que es en la familia, el amor, las bendiciones. Digamos que esa es la abundancia que tenéis en el hogar en estos momentos, porque aquí se ve reflejada en la familia, en el amor, donde os veis sobre todo colmados de bendiciones, lo que es en la armonía y todo lo que es lo familiar. Aquí se van a presentar desafíos, ya lo dice aquí, sobre todo desafíos en lo profesional y los vais a saber pues llevar con determinación, sobre todo y con mucha fortaleza, todo aquello que emprendáis en estos momentos. Sobre todo pues si también estamos hablando de la abundancia en la familia, la cual estáis viviendo en mucha armonía, el amor y si se presentase cualquier cosa, pues no importa porque aquí pone que lo vais a llevar todo con mucha determinación y muchos desafíos hacia adelante, sobre todo para llevarlo todo lo mejor posible, recibiendo la ayuda de, aquí vemos, la ayuda de una persona, sobre todo hombre, que es un gran líder en la vida y en todo aquello que desempeña, todo lo lleva con mucha organización sobre todo y tiene muy claro cuáles son las estructuras de la vida, el cómo hay que hacer las cosas, el cómo se tiene que llevar todo. De hecho es una persona muy organizada que puede ser también pues el, como aquí habla tanto de la familia, puede ser también el padre de familia también, ese hombre que está junto a vosotras o también el hombre que tenéis en vuestras vidas o vosotros mismos Virgo también, que sois personas muy líderes en vuestras vidas, sobre todo para ir hacia adelante pues con todo lo que se os presente, sobre todo con mucho desafío y determinación, ya sea en lo personal o en lo profesional. o también pues el apoyo, como he dicho que tienen muchos Virgos con estas personas. Gracias mis hermosos ángeles de la abundancia por este mensaje.